con un acumulado de casos positivos de noventa y ocho mil trescientos veintisiete teniendo mil seiscientos seis casos nuevos a comparación del corte del jueves por la noche para el día viernes por la noche quinientos setenta casos nuevos para el sábado por la noche cuatrocientos sesenta y tres y para el corte de ayer por la noche quinientos setenta y tres casos nuevos más tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados mil ochocientos cuarenta y cuatro distribuidos en noventa y cuatro municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos setecientos noventa y cuatro pacientes hospitalizados y ciento ocho de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en lo que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos un acumulado de trece mil doscientas cuarenta y cinco teniendo cincuenta y cuatro defunciones en las últimas setenta y dos horas a corte del viernes por la noche catorce lamentables defunciones a corte del sábado veinticuatro y a corte de ayer por la noche dieciséis lamentable lamentables defunciones es cuanto gobernador a corte del sábado veinticuatro y a corte del sábado 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 y